Tengo una gorra de lona Me dan una garrotiza y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Y jálale colmillo, así como tú me lo sabes Y arriba las cruces Michoacán Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me tiran del quinto piso y la gorra no se me cae Me enganchan en un camión, la prisa no me conserva Me caigo en la carretera y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae